Buenas cenéfilas y cenéfilos. Como muchos ya sabéis, soy un friki de los superhéroes. Pues hoy os vengo a hablar de la nueva serie de la DC Comics, que se llama DC Superhero Guilds. Y como es normal, he venido todas las series de los superhéroes. Pues bien, esta serie, aunque me gusta, está plagada de errores y me tocan bastante los huevos. Para empezar, la directora del instituto que se llama Superhero Hype es Amanda Weller. Y Amanda Weller personifica todo lo malo del gobierno. Por lo tanto, es mala. Incluso llegó a aliarse con Lex Luthor. Y la ponen de directora de una escuela siendo generosa y desinteresada. Lo próximo que será el Joker Cuervo. Y hay tres alumnas que no pitan nada ahí. No tienen nada que ver. Harley Quinn, Viedra Venenosa y Cheetah. Es una escuela de superhéroina. Y estas tres son villanas. Harley Quinn, que como ya sabéis es mi villana favorita, es la novela Joker y es una villana. Viedra Venenosa, su nombre lo dice, Viedra Venenosa es una villana también. Y la hacen tímida. Esto es lo contrario. Es una seductora. Y Cheetah, que aquí la hacen la russona, por lo menos una, hacen indicio de que es mala. Pues que nombran superhéroina, en un capítulo nombran superhéroina al mes a Harley Quinn. Digo, ¿os habéis vuelto locos o qué? Harley Quinn es una villana. Al igual que Viedra Venenosa y Cheetah. Pues la cosa no me acaba aquí. Como estáis viendo, detrás de Amanda Weller está Kron, que es otro malo. Es un gorila enorme que se comporta prácticamente como un humano. Y yo tengo dos dudas. ¿Desde cuándo Kron lleva americana? Y nunca, otra vez, nunca, Kron ha sido bueno. Es uno de los villanos más peligrosos que hay. Uno de ellos. Hay muchísimo. Y esto es lo que me toca los huevos. Que hagan los villanos buenos. A ver, los buenos son buenos y los villanos son villanos. Sin los villanos los héroes no existirían. No los mezclas. Cada uno en su sitio. Al cascarlo. ¡Gracias!